Che, WTF, no me moví, para, what? Rrrrrrripe Guardia boludo, yo no voy a usar mi board Estos poderes serán míos Ole, pasa que me quise asegurar de que el tipo... No, el tipo empezó con dash, es malísimo boludo No tiene ni ignite primero ¿Qué hace real? ¡Qué emoción! Amigos, ¿qué están haciendo? Tipo, ¿qué mundo ustedes nos ganan eso? Jalo, jalo Qué trolls boludo O sea, nunca, nunca nos van a ganar eso, eh Poco ping, my bad Pará boludo, tranquilo Oh, boludo Como mierda, me pegó ese hook, chabón Qué mentira ¿Esquivó mi ataque? ¿Esquivó mi ataque? Toma, eso La recuperaré ¿Me volví más fuerte? Mi entrenamiento está dando flutos Oh, no Me pregunto qué estarán haciendo mis compañeros Buena No lo puedo creer boludo Seguir corriendo para atrás No tuve rango, voy a tirarle exhaust al Lucian No, ¿cómo se cae este Lucian amigo? ¿Cómo se cae boludo? ¿Qué hijo de puta? Se recae boludo Fue muy bueno esto porque... Perdieron el gozo, ¿no? Perdieron el... Tipo, mi equipo no se murió Y encima matamos bot Pude crasharle agua y pude resetear God Aló Aló Me hizo mierda Que me hizo mierda No, tiré flash como Lorto, boludo Soy un asco, boludo No, no, no Se pide perdón y ya está No, no, soy un asco, amigo Soy un asco, soy un asco Mirá el flash que tiré, boludo Ay, la había jugado tan bien, boludo Claro, ustedes se cagan de risa cuando hago la play troll, boludo Pero cuando hago la play perfecta No escriben nada, loco Ponen puntitos ahí con caca La había jugado tan bien, boludo Pero flasheé como Lorto Flasheé como Lorto Era muy, muy, muy buena El flash Q al Lucian ahí Toma, deja de llorar Gracias, Mateo López, papá Gracias por los beats ¿Cómo deja de llorar, basura? ¿Qué decís la concha de tu madre? No estoy llorando, boludo Estoy jugando a otro nivel Amigo, la Nami lo que juega Sí, sí, sí Che, loco, dejen de desprestigiarme, boludo Dejen de desprestigiarme Están diciendo que soy un llorón Que juego mal Que no tengo facha Que no soy inteligente Boludo, dale, tírenme una buena, loco La puta madre No veo, boludo No veo Yo soy tu salvación Ojo 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 El puto Elvis, boludo Respeten al puto Elvis Amigo, el trundle tiene unos problemitas en la cabeza Trundle, amiguito Dejá de splitear como si No sé, boludo Man, no tiraste redención Putito de mierda, boludo Tira W Amigo, ¿por qué no tiraste redención antes? La concha de tu madre El Lucian flasheó igual ¿Me igniteó o no? Me surf flasheó nomás Man, y el trundle tiene unos No, no, ¿por qué mierda no se le cae el trundle? ¿Entendés? Es mejor que deje de tontear Patatoys, boludo, se llama Man, catarina Ayuda Acá, man Catarina, ¿qué haces? Boludo ¿Qué? ¿Tiene ulti de nuevo, boludo? ¿Qué? What the fuck No pensé que tenía ulti del malfight Si no, se lo flasheaba Cien por ciento ¿Eso termina aquí? Putitos de mierda, boludo Ayúdenme No puedo creer, va bien, bien Apoyo, loco, apoyo, apoyo Amigo, por favor Amigo, pero ¿Por qué corres ahora, tarado? ¿Tendré la fuerza suficiente? Las llamas purifican Amigo, tipo, ¿te das cuenta? O sea, está pasando algo muy extraño ¿Por qué no tengo red? Ay, no, pero ¿por qué mi jungla no espera un segundo a que reviva, boludo? Si el red es re importante en mí Ay, 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 cómo les cuesta, boludo ¿The fuck? Nah, gente, tipo, estos son los peores jugadores que ven mi vida Che, dale, go Ok, pensé que, tipo, no me iban a matar ¿Aló? Che, pero ¿por qué el trundle está yendo? No, pero Ok, estamos muy mal Igual, está, seguí spliteando, man Seguí spliteando, ya fue Hizo cuadra aquí la Catalina, creo Buenísima la ulti de Malphite Me hizo pija, sí, sí, sí Bueno, trundle ganó el juego, amigo Ya está, corta O sea, la realidad es que pensé que solo iba a comerme el ulti de Malphite No más que eso Pero el Lucen llegó por el costado No sé por qué salió el Lucen por ahí y no por medio Quiero probar esta build de Navori con Buen zones Ya veo No, 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 no A ver como... Miren los haters Ahí Cierren la colita los haters A ver los haters Bien Bien Virgo de mierda Dice uno acá No sale un GA No, no, no Sin merecer ¿Por qué gastás la E para adelante Contra la roca Si no tenés flash? ¿Sos bien masoquista Viejo puto y degenerado? Porque Habíamos matado A la Lissin primero La cuña estaba media chunqueada En esa pelea Y la Katarina había dejado Luego al Malphite Y yo le había metido la W Entonces si yo le llevo a meter La W Y después tiro el salto para adelante Junto con el buffo de la Nami Es cuestión de Simplemente tirar la E Y la Q Que lo mato Pero el Malphite flasheó Y no lo vi ese flash Entonces quedé Que extendido Y pim Pumba Pero el daño La cantidad de daño Que le hago al Malphite Era Era zarpada Subdif Grotesco ¿Qué fue eso cara? Nah, nah Lucian Te comiste el pit A otro level Te comiste el pit A otro level ¿Qué fue eso? ¡Pum! ¡Pum!